Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco De la herida que atraviesa que parte a parte mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos En la cien una corona hecha de alfileres negros Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casal y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de chumberas, de cal, de arena y de viento De madres, selvas oscuras y de vidrios en aceto Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Está rondando la llave que guarda nuestro secreto Y yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Salgo de mi casa al campo Solo con mis pensamientos Por acariciar a sola la seda de aquel pañuelo Que se te cayó un domingo Cuando venías del pueblo Que no te he dicho nunca en mi vida Que yo lo tengo Y lo estrujo entre mis manos Lo mismo que un limón nuevo Y miro tus iniciales Y las repito en silencio Para que ni el campo sepa Lo que yo te estoy queriendo Ayer en la plaza nueva Mi vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño al más pequeño Y como lo besarías Ay virgen de los remedios Que fue la primera vez Que a mí me diste un beso Llegué corriendo a mi casa Alce a mi niño del suelo Y sin que nadie me viera Como un ladrón en acecho En su cara de amapona Mordió mi boca tu beso Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero Mira pase lo que pase Aunque se hunda el firmamento Aunque a tu nombre y el mío Los pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aun cuando lo sepa el pueblo Y saque nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero ¡Gracias!